La Realidad Al ir abriendo la puerta un aire violento Le dices sin piedad que no estás ahí Alguien se roba la luz, alguien se roba tu perro Alguien se roba tu bien, eso que estás escribiendo Alguien se roba tu nombre, tu paz y tu tiempo Y solo salvarás tu propia visión Día negro, hoy es un día negro Día negro, hoy es un día así Un tiburón con un poder y un gatillero sin riesgos Alguien dispuesto a morder por no perder su empleo Todos tomando de un vino que no produjeron Y sin pisar jamás la línea de fuego Día negro, hoy es un día negro Día negro, hoy es un día así Día negro, hoy es un día así Día negro, hoy es un día negro Día negro, hoy es un día así 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 Día negro, hoy es un día